El senador del Partido Popular, Carlos Cotillas, está convencido de que Emiliano García Paje tiene ocultos unos presupuestos que también serán muy dañinos para la región y que están plagados de recortes. El senador Carlos Cotillas ha asegurado que cada vecino de la provincia de Ciudad Real tendrá que pagar unos 300 euros más al año en impuestos por el gobierno central. En este sentido, ha lamentado que se hayan frenado proyectos importantes en la provincia, como la variante norte de Puerto Llano, el arreglo de la Nacional 430 o la autovía Toledo-Ciudad Real. No llega ni una sola inversión nueva, no llega ni un solo compromiso nuevo, ni para la autovía Toledo-Ciudad Real, ni para la autovía hacia Extremadura, ni para, de verdad, dar lo que están pidiendo los pueblos de la Nacional 430, ni para la alta velocidad en el tren en esa línea Madrid-Jaén, llegar de verdad, ni para incluir a las poblaciones que lo han pedido y que el Partido Socialista se comprometió en su momento, como es Tomyoso y Alga Masía, en esa línea de alta velocidad. No hay inversiones, solamente hay parches para la provincia de Ciudad Real. Cotillas está convencido de que Emiliano García Page también tiene ocultos, dice, unos presupuestos que serán dañinos para la región.